Estaba yo muy contento con mi morenita a un lado Pero me quedé dormido tocándole el rasurado Rasurado está de moda y todo el mundo lo prefiere Ya se rasuran los hombres y toditas las mujeres Ayer me encontré a Agustín y estaba todo enconado Por ponerse de goloso a pegarle al rasurado Y si está muy aburrido y también muy estresado Le tengo la medicina vaya a comer rasurado Y si está muy aburrido y también muy estresado Le tengo la medicina vaya a comer rasurado ¡Ja, ja, ja! ¡Arrasura de peluche, papi! Rasurado está de moda y todo el mundo lo prefiere Ya se rasuran los hombres y toditas las mujeres Ayer me encontré a Agustín y estaba todo enconado Por ponerse de goloso a pegarle al rasurado Y si está muy aburrido y también muy estresado Le tengo la medicina vaya a comer rasurado Y si está muy aburrido y también muy estresado Le tengo la medicina vaya a comer rasurado ¡Ja, ja, ja! ¡Arrasura de peluche, papi! Ayer me encontré a Agustín y estaba todo enconado Por ponerse de goloso a pegarle al rasurado Y si está muy aburrido y también muy estresado Le tengo la medicina vaya a comer rasurado Y si está muy aburrido y también muy estresado Le tengo la medicina vaya a comer rasurado